Bienvenido a cómo ejecutar la prueba de gestación OnFarm de Alertis usando muestras de sangre, suero o plasma. Independientemente de que usted tenga una explotación de leche o sebo, la prueba Alertis OnFarm es fácil de usar. Extraiga la muestra de sangre mediante un tubo EDTA o con un tubo de tapón lavanda. Recomendamos utilizar tubos EDTA porque no es necesario centrifugar las muestras. Si utiliza un tubo con tapón rojo para el suero, siga las instrucciones del prospecto de la prueba. Llene el tubo al menos hasta la mitad. Después de extraer la sangre, invierta el tubo lentamente 10 veces. Este es uno de los pasos más importantes de la prueba. Asegúrese de que la muestra esté entre 15 y 30 grados Celsius o 59 a 86 grados Fahrenheit. Si la temperatura es muy fría o muy caliente, realice la prueba en un área con calefacción o con aire acondicionado. Asegúrese de que hay mucha luz al leer los resultados. Extraiga el dispositivo, la pipeta y la solución de lavado de un solo uso de la bolsa. Alinee cada dispositivo con su pipeta, solución de lavado y muestra. Puede ser útil utilizar un portatubos. En el dispositivo, escriba un número que identifique claramente al animal. Mezcle la muestra invirtiendo el tubo de muestra cinco veces y a continuación retire el tapón. Apriete el bulbo superior de la pipeta. Sumerja la prueba en la muestra y a continuación suelte el bulbo para extraer la muestra. El eje de la pipeta debe llenarse por completo, sin bolsas de aire. El exceso de muestra fluirá hacia la parte inferior del bulbo. Dispense la muestra en el puerto de muestras. Cualquier exceso de muestra permanecerá en la parte inferior del bulbo. En un plazo máximo de dos minutos de añadir la muestra, gire la boquilla de la solución de lavado. Mantenga la solución de lavado vertical y apriete para dispensar seis gotas en el puerto de muestras. Deseche el contenido restante. Si el líquido se acumula dentro del puerto, golpee el lateral del dispositivo hasta que el líquido fluya a través de él. Active un cronómetro y lea los resultados a los 20 minutos. Si hay sangre en la ventana de resultados, deje pasar entre 5 y 10 minutos más para que la sangre se vaya. Los resultados son válidos hasta 50 minutos después de añadir la solución de lavado. Los resultados leídos después de pasados 50 minutos no son válidos. Lea los resultados con buena iluminación y sobre un fondo blanco. Si no aparece una línea de prueba, el animal no está preñado. A veces es difícil ver una débil línea en determinadas condiciones de iluminación. Intente cambiar su ubicación para estar más seguro. Si aparece una línea roja o rosa, el animal está preñado, incluso si las líneas son muy débiles, inconsistentes o rayadas. Puede ayudar a coger el dispositivo y mirarlo de cerca y desde diferentes ángulos. Todos estos resultados son positivos. Si la línea de control no aparece, la prueba no es válida y debe desecharse. Repite la prueba usando un nuevo dispositivo. Ambos resultados no son válidos, aunque aparezca una línea de prueba tenue en el de la izquierda. Para obtener más información, prueba de embarazo Alertes on Farm, consulte el prospecto del producto o póngase en contacto con su representante de IREX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!